Plan de Intervenciones Colectivas de la EFE Edmundo Germán Arias Duarte y la Alcaldía Municipal de Puerto Welche. Primero la gente. Un medicamento mal administrado te puede causar la muerte. Cada vez que tomamos un medicamento para aliviar un dolor y quizás la mayoría sin prescripción médica, atentamos con nuestra salud. La automedicación no te contribuye, por el contrario te destruye. Campaña educativa para la prevención de la automedicación. Soy responsable, no me automédico. ¡Gracias!